Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Justin Bieber, Hailey Baldwin y Pete Davidson tuvieron un encuentro sumamente extraño en la semana de la moda. Así como lo oyes, la semana de la moda en Nueva York ya se encuentra en marcha, lo que significa que todas nuestras celebridades favoritas han acudido en masa a la ciudad de Nueva York para tener una idea de las últimas tendencias en moda. La avalancha de celebridades en esta mágica ciudad esta semana ha causado muchísima diversión e inesperadas mezclas de celebridades, como por ejemplo el día martes cuando vimos juntos al ídolo de los locos ricos y asiáticos, el actor Henry Golding, sentado al lado nada más y nada menos que de Cardi B, Anna Wintour y Tom Hanks y su esposa. Pero esta no es la mejor parte. También el día miércoles logramos ver durante el show de Tommy Hilfenherr en la pasarela a la señorita Hailey Baldwin, quien lució en todo su esplendor su enorme anillo de compromiso mientras desfilaba en la pasarela. Desafortunadamente Justin no pudo llegar a dicho evento ya que se encontraba en el extranjero, pero su futura esposa no pudo evitar dejar pasar el momento y así fue como fue a sus redes sociales para inmortalizar dicha experiencia. Aquí escribió, Y sin duda alguna faltaba muchísimo para esta chica, ya que el día de ayer pudimos verla al lado de su pareja Justin Bieber asistiendo al espectáculo de John Elliot en el parque de patinaje Pure 62. Aquí se encontraron nada más y nada menos que con el prometido de Ariana Grande, Pete Davidson. Y como cualquiera pudiera esperar con esta combinación de estrellas, bueno, las cosas se pusieron bastante extrañas. Todo comenzó bastante normal mientras Hailey y Justin llegaban esos abrazaditos y agarrados de la mano a este lugar. Justin utilizaba una sudadera blanca que decidió retirarse debido al gran calor que hacía y obviamente también para retirar el sudor de su cara. La pareja se encontró con algunos amigos y por lo que podemos ver en las imágenes, ese hombre sin camisa, de piel pálida y algo flacucho, ese es Pete Davidson. Y suponemos que decidió no ponerse ni camiseta ni camisa debido a que quería mostrarle al mundo entero que está luciendo un nuevo tatuaje en honor a Ariana Grande. En un costado acaba de tatuarse la palabra grande. La verdad es que parece que este chico desea plasmar en cada centímetro de su cuerpo todo el amor que siente por su prometida. Sin embargo, nos llamó mucho la atención ver a Justin y a Peter platicando juntos. La verdad es que creo que es desde las pocas veces que los hemos visto en el mismo lugar. Así que nos llama la atención de qué podrían estar hablando. ¿Acaso se pidieron consejos de moda o simplemente hablaron de sus gustos por los tatuajes? ¿O será que tal vez compartieron planes de boda? ¡Guau! Con eso de que ambas parejas ya están pensando en el gran día, lo cierto es que nos encantaría haber escuchado esa conversación. De todas maneras, creemos que Justin probablemente se sintió un poquito celoso de lo cómodo que se veía Pete, así que después él mismo se quitó la sudadera. Sinceramente no estoy segura si el quitarse la camiseta en uno de estos actos sea una buena opción para asistir a un desfile de modas. Pero bueno, se trata de Justin Bieber, así que él puede hacer lo que él quiera. Antes de separarse del grupo, Justin optó por realizar algunas poses dignas de pasarela. Y aunque Pete no parecía nada impresionado con las nuevas habilidades de este chico, lo cierto es que los dos se veían sumamente contentos. Más tarde, cuando el evento por fin dio inicio, todas las estrellas asistentes tomaron asiento para disfrutar del evento. Ahí es cuando logramos ver caras bastante familiares. Además de encontrarse a escasos lugares, LeBron James, una de las máximas figuras del baloncesto en Estados Unidos, Justin también estaba sentado irónicamente al lado del ex de Kendall Jenner, Ben Simmons. La verdad es que por lo que pudimos averiguar, Ben no es muy dado a asistir a esta clase de eventos. Así que solo nos queda suponer una cosa. ¿Será que está merodeando alrededor de la semana de la moda para toparse casi accidentalmente con su ex? La verdad es que esto bien podría estar pasando. Y si es así, pues cuidado Ben, porque bien te podrías encontrar a Kendall en los brazos de otro modelo. ¿Tú qué opinas de todo esto? La verdad es que a mí la moda en Nueva York me vuelve loca. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Shakira sufre nuevamente problemas de salud y la obligan a cancelar conciertos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.